Y están con nosotros, Marca MP. ¿Cómo están, muchachos? Bien, bien agradecidos por el espacio, la verdad. Bien agradecidos, muchas gracias por la oportunidad. Encantados de que nos acompañen. Muchas gracias, muchas gracias. Yo toda la vida la tengo mirando en la tele y se siente bien chido. Están en frente de todos ustedes. Muchas gracias. Yo Carolina la veía desde que estaba chico, yo también. Si tuvieras que elegir entre Selene y Rosalinda, ¿cuál sería? Me dijiste, es que me dijo que estaba viéndolas a las dos ahí atrás en camerinos. O le tengo que preguntar. Nos la pone bien difícil. No contestes. No contestes. No contestes. No contestes. No contestes. Las dos, las dos. No hay plazo. Se fue a las dos, se fue a las dos. No hay plazo. Bueno, con ustedes, Marca MP y ya acabó. Hay momentos que quisiera verte, pero creo que sí es mejor. No contestes. No contestes. tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito. Junto a mi, junto a mi y al carajo todos esos besos que me regalaste porque ven la situación en la que dejaste a mi, corazón por ti. Ya acabó todo el sonido que te di. Te va, mi hija. De mí no quedó lo que pasó entre tú y yo como tú. Te va, mi hija. Junto a mi, ya vi que hasta lo subes en la foto detestado. Si de fortunas tienes tu teléfono llenado, en fin, hoy ya soy feliz. Ya acabó todo el sonido que te di. Ya acabó todo el sonido que te di. Marca MP en la primer semifinal de Tengo Talento, Mucho Talento. Don Cheto. Le estaba tirando besos a Ana Bárbara, me pareció. Esa rola se la estaba dedicando yo a Ana Bárbara. No, ¿saben yo cómo estaba? Como la cara de ahí del, del este. De la tuba. De la tuba. Así que mi cara cuando me aventó el vaso listo. Por eso que ya lo mejor, lo mejor me dejó ir. Por eso se la dediqué. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.